Por esta parte de aquí que podemos ir apreciando, ahí está, y la parte de arriba también, de muy buena calidad, o sea, si este par solamente lleva ese tipo de tela, pues casi mejor, pero bueno. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, Casa Nova Snickers, tu canal de confianza. Hoy os traigo un par muy bonito, no digo zapatillón, porque son 150€ y los materiales, pues bueno, los han ido mejorando, pero veréis, lleva gamuza en la parte de la punta, un par bonito de mujer, cajita blanca, por eso es de mujer, y el modelito aquí tenéis, comentaros que el modelo se llama, tal cual el título, Sir Sucker, tal cual, una cosa espectacular. Cierto es, aquí tenéis la etiqueta por si la queréis buscar, ahí está, estamos más en la caja de descripción, la vais a tener 100%, y venimos a lo importante, par muy bonito, o sea, si verá que se entiende que es de mujer, pero un hombre se las puede poner tranquilamente, al final es solamente el colorway, porque la media suela no es muy ancha, ni muy alta, ni nada por el estilo, así que, bueno, si no sabéis de este par, o lo tenéis en mente, pues yo espero que lo compréis rebajado. Solamente lo podéis comprar rebajado durante, estáis viendo el vídeo y tal, yo creo que sí que está rebajado, así que bueno. Pegamento es importante, yo no voy a apreciar durante el transcurso y tal, así que bueno, durante el vídeo iré mirando, pero a priori ese par derecho no, y el izquierdo, que es donde está la etiqueta de los materiales, no lleva plástico, pero da igual, vais a ver todo al detalle, donde es muy endeble, y luego la gamuza mejorable, no es muy suave tampoco, y bueno, así, rápidamente este par, que es el que vais a ver. Por último, por aquí, con el número 23, un acierto, perfecto, papelito muy chulo, dentro vídeo. Comienzo la review con los cordones, que no viene con ninguno extra, no vienen extra laces, aquí bueno, veremos que bien, de buena calidad, no se van a estropear fácil, no se van a desear fácil tampoco, y podemos apreciar esos detalles de muy buena calidad. Al final lo podemos encontrar en las Download, por ejemplo, en algunas Adidas sin ningún problema. Bueno, así que, un acierto, son de color blanco, el par como tal ya es colorcito, crema, marroncito, lo que pasa es que, no sé por qué está dando luz así pálida, así que bueno, intentaré darle un poco más de luz solar, por así decirlo, de calidez, porque una pena, pero bueno, sí verá que se nota bien, se ve bastante bien, así que guay. Y pasamos a lo importante, porque tenemos una horma bastante pocha, ¿eh? Es que la Jordan 1.000, las hormas, ¿esto qué es? O sea, es que se rompe solo con verla y con, vamos, mejor, no la rompáis, la guardáis, y utilizáis lo que viene siendo una de plástico, porque la verdad que estáis pagando un precio que mejor una de plástico, 100%. Vale, pues a lo importante, vamos a ver donde unas arrugas, que estaba comentando al principio, se aplasta muy fácil, lo han ido mejorando, pero es que aún así, 150 euros de salida, pues claro, o sea, tenemos un problema aquí, la verdad, o sea, vosotros lo miráis, que yo lo aplasto, y sí, más o menos, pues vuelve, pero claro, mira cómo se queda, se aplasta muy fácil, y se queda un poco, un poco raro, la verdad, se queda bastante, se queda bastante raro, pero bueno, por lo demás, si la podéis comprar rebajada, 100%, para uso diario, no te la recomiendo, pero la puedes usar, al final sí, obviamente, y luego por los lados se aplasta bien, vuelve, no queda nada así de efectuoso, por así decirlo, pero claro, el problema radica aquí, en la parte de la punta, que luego, claro, podéis apreciar que yo lo aplasto, y claro, tenemos un problema, pero bueno, y luego por otro lado se queda bien, al final, bueno, vosotros juzgáis, yo aplasto, hago las pertinentes pruebas, ¿no? Mucho, nunca mejor dicho, y poquito más, al final yo a esto le voy a dar un 2 o un 3, le voy a dar un 3, porque han hecho, por así decirlo, el favor, ¿no?, de mejorar un poco la punta, pero un 3, o sea, de allá llegar a un 5, bueno, un 5 mínimo le doy, sí que es verdad, la Jordan 1 Midcraft, que son algo distintas, y los materiales son muy buenos, ahí sí, pero las normales y coherentes como esta, pues no. Casi prefiero que tenga este tipo de gamuza, con estos materiales de calidad, a unas de cuero, porque las de cuero se aplasta muy fácil y las arrugas se verían demasiado fácil. Dejando de lado eso a los recortes, importante en este par los materiales, donde podemos ir apreciando todo al detalle, en la parte de la punta, ahí está, que enfoque perfecto, para que vaya respirando el pie, obviamente, por esta parte no hay nada, y podemos ir apreciando que está muy bien recortado, los hilitos muy bien cosido, y bueno, vamos a la parte de los cordones, ahí está, muy finita, pero bien recortado, tenemos ese cuero, más luego obviamente la gamuza que está de colorcito rosa y marrón. Tenemos una tela por esta parte de aquí que podemos ir apreciando, ahí está, y la parte de arriba también, de muy buena calidad, o sea, si este par solamente lleva ese tipo de tela, pues casi mejor, pero bueno, no voy a comentar mucho más ahí. No hay pegamentos, como podemos ir apreciando, la verdad que aquí, por ejemplo, un acierto, un 10 de 10, yo al final lo bueno y lo malo lo comento, y ese loguito de Air Jordan muy chulo, de colorcito blanco, un acierto, y tiene su relieve, sí, tiene su relieve, bueno, suena, pero porque hago ruido, pero sin más, o sea, no suena como tal, y en el otro lado, en el de dentro, todo perfecto. Podemos ir apreciando también a la perfección ese loguito de Jordan, donde bueno, el piquillo y tal, está algo recortado, pero bueno, sin más, bien, correcto, no me voy a quejar ahí. Pasamos a una parte de atrás, donde podemos ir apreciando también toda la tela, que me parece un espectáculo, sinceramente, la tela es lo mejor del par, luego la de dentro, algo peor, pero bueno, bien, luego iré a ello mejor, y no hay ninguna imperfección, ninguna raya, ni nada por el estilo, así que, correcto. Computado global, así que ya vamos yendo al par, al final del vídeo y tal, bueno, final aún queda mucho, pero, computado global, le voy a dar un 6. Entonces, sí, no las suspendo, porque los materiales son malos, el cuero es bueno, la gamuza, bueno, pues, aunque sea un poco deble, no es mala, luego la lengüeta es muy chula, muy buena, luego la tela es un espectáculo, más luego la de dentro. Entonces, con un computado global, un 5 o un 6, comentadme qué os parece, y también vuestra parte favorita del par, ya que he dicho la nota, pues, ¿cuál es vuestra parte favorita? Sí, la del medio, con este loguito de Jordan, muy chulo, la del medio, ahí está con la lengüeta que ahora vais a ver, y, obviamente, la parte de atrás, muy chulo todo, suelecita, vamos a ir parte por parte, muy básica, pero, bueno, por lo menos rosa, ahí un acierto, porque, al final, sí verá que los pares de mujer los hacen algo más chulos, un poquito distintos a los demás, si no, le pondrían una gasuela de color blanco y se olvidan, la verdad, pero, bueno, en este aspecto, no, con el Nike ahí, ya está, de comodidad, si queréis saberlo, un 4, no os son muy cómodas, recomiendo quitar la plantilla, si es que se puede, que luego ir a ver, si se puede o no, y luego, obviamente, poner una de supermercado, una plantilla, recalco. Vale, estoy comentando todo ya, la media sola la habéis visto de colorcito crema, no hay ninguna imperfección, ni nada por el estilo, vamos a ir a la lengüeta, importante aquí, podemos ir apreciando lo mejor, prácticamente, del par junto a la tela que tenemos aquí arriba, sí, es un espectáculo, podemos ir apreciando aquí, el cuarecito blanco, muy chulo, más luego, el air que tenemos ahí en la lengüeta, de color rosa, todos los detalles a la perfección, tiene su relieve, y también la tela tiene su bordado, tiene su, bueno, grosor, mejor dicho, pero sí, bordado también, y bueno, cuadradito, bien, perfecto, la tela buena, y luego está reforzada por esta parte de arriba, perfecto, la verdad que mis 10 en este aspecto, y vamos a la parte de dentro, donde la tela no me convence del todo, sí que verá que es buena, vale, bien, si la comparamos con una Surfmax 1, sí, porque tenemos una tela blanca que se desvanece, o se deshila, mejor dicho, pero en este aspecto, no, ahí tenéis la plantilla de acolchado, podemos ir apreciando que tiene su acolchado, sobre todo en esta parte de delante, la de atrás no tanto, y donde el talón tampoco, en la del talón no tiene mucho, la verdad que muy fino, se nota como que está ya un poco aplastada, y por los lados tiene como algo más, no es un espectáculo de acolchado, repito, pero bueno, por lo menos sí que verá que te acomoda un poco el pie, y no te incomoda nunca, mejor dicho, plantilla, importante, a ver si se puede quitar o no, vale, vale, se quita, a ver que yo la podría intentar quitar antes del vídeo, pero así también veis un poco mi reacción, y pues bueno, no lo corto, lo paso rápido o no, bueno, sí, en cámara rápida, y listo, o sea, no hay ningún corte ni nada, vale, recortes importantes, bueno, cosidos, mejor dicho, ojo, qué chulo tiene, a ver si se puede apreciar, me voy a cerciorar, que a ver si lo muestro bien, tiene como rosa, a ver, ahí está, tiene como, ahí está, rosita, qué guay, la verdad que muy chulo, oye, a ver, ahí está, mucho mejor, tiene los cosidos de color rosa, la verdad que sorprendido, muy chulo, sinceramente, muy chulo, oye, para que es un poco Rusia, más fucsia, más vivo, ahí en cámara, como está muy oscuro, no se aprecia del todo, pero bueno, sin más, al final lo habéis visto, ya lo he dicho todo, y voy a pasar a una plantilla, que vale, no tiene madres reciclados, no tiene mucho pegamento tampoco, un acierto, podemos ir apreciando lo que viene siendo su grosor, ahí está, mejor me voy de la cama, así lo enfoca perfecto, ahí está, su grosor, que lo he dicho, un 4 de comodidad, como una Jordan 1 Low, tranquilamente, no tiene mucho misterio, y bueno, obviamente, los materiales, ahí lo podéis apreciar, que no lleva plástico, un acierto, comentaros que el Air Jordan, no creo que se borre, tardará en borrarse, y luego la tela, me parece de muy buena calidad, así que un acierto, y habéis visto todo, voy a pasar ahora sí, al On Fit. Par muy bonito, yo porque tengo las Jordan 1 High, parecidas a estas, con el mismo tono así crema, y rosita, muy chulas, con lo cual, si la puedes comprar rebajada, por 100 euros, por ejemplo, un acierto, ahí no te quejes, pero 150 euros, hay que quejarse, así que bueno, por eso me veis, y también os entretenéis. Por último, tallaje, fácil y sencillo, no voy a recalcarlo mucho, tu talla habitual, no bajes 0.5 menos, y tampoco subas 0.5 más, es un par de mujeres, sí, pero da igual, en la parte de la punta, no se estrecha, así que no tenéis ese problema, tu talla habitual, y te olvidas. Espero te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo y suscríbete, para que más gente lo pueda ver, ya que he superado la barrera de los 4.000, voy a ir ya casi 4.200, mi mente hasta este año, los 5.000, yo creo que llego de sobra, muchas gracias por el apoyo, por ver los anuncios, toda ayuda, obviamente os lo agradezco, y por último, si me puedes ayudar, formando parte del canal, una pequeña suscripción, o mayor, tenéis todo detallado, mi tiempo, vuestro cualquier duda, y cualquier pregunta, mis redes sociales en la descripción, Casanova Snickers, muchas gracias. y chao.